El capote a los cielos Se te han venido a las manos con dulzura, fuerza y ciencia Como Manolete, estatua que no la mueve el ciclón Y como Pacirric, un dardo que se lleva la afición Pero tú, José Tomás, has creado dinastía Pues el libro que has escrito es el Quijote del día Raseaba por la arena la inspiración de un santo Que te digo de verdad que como a ti quiero tanto Que fuerza en su embiste claro de conjunto de sentidos Con la pausa y ritmo corto del toro más bueno y vivo Olé a los dos impregnantes de una emoción que no se explica Olé a la calma de brío con su inmensa maravilla Y ya está, ya está tu aliento Para besar en los ruedos la inmensidad de la fiesta Donde pises con tus dedos Enhorabuena José Tomás ¡Gracias! 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 Gracias.